Las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos según el informe que ha elaborado la Consejería de Salud durante la segunda quincena de junio sobre el estado del litoral en el inicio de la temporada de baño veraniega. Este estudio se basa en los análisis realizados por la Secretaría General de Salud Pública y Consumo. La Consejería ha vigilado los 355 puntos de muestreo en las 346 zonas de baño marítimas y nueve zonas de baño continentales andaluzas. Así, las muestras han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo que pueda afectar a la solubilidad de las aguas y se considere de interés sanitario. En la provincia de Málaga han sido un total de 99 los muestreos en 96 puntos censados que se encuentran repartidos en 84 zonas de baño de 14 municipios.